Y brevemente las funciones que cumplen estas. Bueno, los órganos que conforman el aparato de productor femenino están clasificados en dos grupos. Los denominados órganos internos y los órganos externos. Los órganos internos son los que están conformados por los ovarios, son dos órganos pares, el útero que es el órgano central, las trompas y la vagina que conecta el exterior con el útero. Los genitales externos son el clítoris, los labios mayores que son pliegues mayores, los labios menores que son los pliegues menores y todo este conjunto de órganos que conforman los órganos genitales externos también se las conoce con nombre de vulva. La glándula mamaria, si bien no forma parte del sistema reproductor, pero tiene una íntima relación con esta, puesto que es la que se encarga de alimentar al recién nacido producto de la fecundación y producto del órgano reproductor femenino. Las funciones principales del aparato reproductor femenino son las de producir las hormonas sexuales, son las que van a dirigir el desarrollo, principalmente a partir de la pubertad, el desarrollo de los órganos sexuales o órganos reproductores femeninos. Otra función es la de producir los óvulos, que son los regamentos primordiales, propicia la fecundación, se prepara, se no fecundo para que se produzca la fecundación. Desarrolla el producto de la fecundación hasta su expulsión del feto proceso denominado parto y el de nutrir al recién nacido hasta que pueda sostenerse por sí mismo. Bien, antes de la pubertad, los órganos reproductores femeninos no están todavía completamente desarrolladas, se mantienen en un estado de deposo, hasta que en la edad de la pubertad, por la presencia de las hormonas gonadotróficas secretadas en la glándula hipófisis, da lugar a cambios y diferenciación en la totalidad de los órganos reproductores femeninos, y esto culmina con la minarquia y en la primera menstruación, y de esa manera se inicia el ciclo menstrual, con el primer flujo menstrual que aparece aproximadamente en la edad de 9 a 15 años, en término medio, entre 12.7 años, y esto se repite cada 28 días, si es que no se interrumpe por un embarazo. Entonces, esta etapa comprende cambios hormonales, histológicos y psicológicos durante toda la vida fértil, y esta culmina con la menopausia, que es el cese del flujo menstrual, con la involución limitada de los órganos de producción, y ocurre entre los 48 y los 55 años de edad. Veamos ahora cada uno de estos órganos que conforman el aparato reproductor femenino. Los ovarios. Estos son dos órganos pares, como ven aquí en este dibujo. Tienen la forma de una almendra, midiendo aproximadamente 3 centímetros de largo, 1.5 a 2 centímetros de ancho, y aproximadamente 1 centímetro de gusor. Pesa más o menos 40 gramos. Ellas están suspendidas en el ligamento ancho, y unidas al útero, con una inserción denominada el meso ovario. Está revestida por un epitelio que cubre, que se denomina el epitelio germinal, conformada por células de tipo cúbico bajo, llamada también mesotelio. Se denomina epitelio germinal porque a un principio se creía que a partir de estas células se formaban las células germinativas. Por debajo de ella está la llamada túnica albuginea, que es una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular colagenoso, poco vascularizado. En el que encontramos la presencia de fibras, principalmente las llamadas estromales, paralelas a la superficie. A nivel del ovario se diferencian dos zonas. Una que es la corteza, que está hacia la periferia, que está integrada por tejido conjuntivo, que contiene folículos ováricos en diferentes etapas de maduración o de desarrollo. Y la médula, que en la parte central, está formada por tejido conjuntivo fibroelástico con abundante vascularización. Tiene también células de tejido conjuntivo y células propias de esta zona que se conocen con nombre de las células intersticiales y las células iliares. La corteza del ovario. Aquí vemos una imagen de corteza, donde vemos claramente acá el epitelio germinativo. Por debajo de ella está esta, que es la túnica albuginea. Y internamente a esa ira y a los componentes de la corteza. Está conformada por un tejido conjuntivo denominado estroma o compartimiento intersticial. Que contiene células estromales o intersticiales, estas que vemos acá. Y fibroblastos y folículos ováricos. Las ovogonias son las células germinales primitivas. Que se desarrollan en el saco vitalino. Y una vez que han comenzado a formarse, estas se van desarrollando en el feto que va desarrollándose también. Cada ovogonia está rodeada por una sola capa de células foliculares planas. Y se las denominan folículos primordiales. Esta es una vez que se han formado en el saco vitalino, continúan formándose hasta llegar más o menos a unos 7 millones de folículos primarios. Pero estas, muchas de estas, mueren por selección. Y al momento de nacer, aproximadamente se reduce a más o menos uno a dos millones de folículos primordiales en los dos ovarios. La mayoría de estos ovarios van a volverse atrésicos o van a generar a lo largo de los, la siguiente década de la vida. O sea, diez primeros años de la vida de la niña. Durante la minarca, que es la, como mencionas, que es la primera menstruación, una mujer joven tiene aproximadamente unos 200.000 folículos primordiales en los dos ovarios. Entendemos que de uno a dos millones se ha reducido a 200 millones. Ahora bien, durante los siguientes 30, 40 años que dura la edad fértil con un ovocito liberado cada 28 días, se va a liberar más o menos unas 450 ovocitos durante todo el periodo reproductivo. Los folículos distantes van a degenerar y van a morir. Los folículos ováricos contienen al ovocito primario y sus células foliculares que la rodean, denominadas células de la granulosa, dispuestas en una sola capa o varias capas concéntricas alrededor del ovocito primario. Las células foliculares van a desarrollarse del mesotelio germinal y también del mesonefrón es una estructura que va a desarrollar a los riñones. El desarrollo folicular tiene dos fases según su crecimiento folicular. O sea, tenemos folículos primordiales sin crecimiento y folículos con crecimiento. los folículos primordiales sin crecimiento son aquellas que se han formado conformada por un ovulo o un ovocito rodeado por unas capas de células planas. En cambio, los folículos en desarrollo se desarrollan a partir de estos folículos primordiales principalmente por la variación o la maduración de las células que comienzan a ser cúbicas constituyendo los folículos primarios unilaminares cuando están rodeadas por una sola lámina o folículos multilaminares cuando tienen varias capas de células pasando para folículos secundarios cuando aparece una cavidad anzal en este folículo y el folículo de graf maduro que ya es de mayor tamaño y con abundante líquido al nivel del antro folicular. El folículo primordial estas son las unidades básicas de producto rodeado por unas células planas. El ovocito primario está detenido está detenido en la dictotinio de la profase de la meiosis 1 es esférico y mide aproximadamente unos 25 micrómetros de diámetro. Presenta un núcleo excéntrico grande con un solo nucleolo y presenta un nucleoplasma vesícula. El aparato de Golgi es abundante y existen vesículas con gránulos corticales. las células foliculares son planas unidas entre sí y separadas por una lámina basal que se ve aquí claramente que se separa lo conjuntivo circundante. Vemos acá un esquema y lo propio vemos acá abajo entonces en una imagen microscópica ahí vemos claramente las células foliculares planas que la rodean. el folículo primario que se va a desarrollar a partir de los folículos secundarios el ovocito crece llegando a medir hasta 100 a 150 micrómetros de diámetro el núcleo también es grande las vesículas germinales están presentes continúan los complejos de Golgi el retículo endoplasmático y hay abundantes ribosomas y también múltiples mitocondrias las células foliculares se vuelven cúbicas como se ve en este esquema y vemos acá en esta también imagen de microscopía ahora cuando una sola capa de células foliculares rodea al ovocito se denomina folículo primario unilaminar cuando las células foliculares por acción de las hormonas activina proteína morfogenética OCA15 y el factor diferenciador de crecimiento 9 comienzan a proliferar se van estratificando y van formando varias capas alrededor globosito y en este momento entonces se conoce el nombre de folículo primario multilaminar y las células se van a denominar células granulosas estas células comienzan a expresar algunos receptores en su superficie para la hormona folículo estimulante a nivel de sus membranas celulares y así como se ve entonces un folículo primario multilaminar rodeada de varias capas de células o como también se ve acá en esta imagen esquemática en la zona pelúcida es una sustancia amorfa como se ve acá esta línea roja que separa al ovocito de las células foliculares los filopodios son prolongaciones de las células foliculares invaden la zona pelúcida atraviesan esta capa entran en contacto con el plasma lema del ovocito formando uniones comunicantes entre sí la teca interna se forma alrededor del folículo conformada por las células del estroma por tanto en una capa celular vascularizada estas células van a poseer receptores para la hormona luteinizante en sus membranas plasmáticas está conformada por la teca externa integrada por tejido conjuntivo fibroso y dentro de ella encontramos la teca interna es celular que produce la hormona denominada androstenediona que penetra en la capa granulosa donde por acción de la enzima aromatasa va a convertirse en estrógeno o estradiol las células de la granulosa están separadas de la teca por una lámina basal engrosada que es esta de acá igualmente también acá puede observarse aquí en la imagen microscópica vemos entonces acá la corteza de ovario se ve claramente acá las células estromales abundante vascularización los folículos primordiales acá revestidas por células planas ya van diferenciándose forman los folículos primarios unilaminares y esta ya con varias capas un folículo primario multilaminar los folículos secundarios también se conocen como nombres de células centrales son esféricos grandes ya llega a medir aproximadamente unos 200 micrómetros de diámetro con múltiples capas de células granulosas alrededor del ovocito primario el tamaño del ovocito ya se mantiene constante ya no aumenta debido a la liberación continua de una hormona que es el inhibidor de la maduración del ovocito entre las células de las granulosas se desarrollan espacios intercelulares dentro de esta masa de células llenas de líquido que se conoce con nombre del líquido folicular la presencia de este líquido folicular hace que el folículo tome la denominación de folículo secundario o de folículo antral el líquido formado esta y nada más que un exudado del plasma que contiene glucosaminoglucanos proteoglucanos proteínas fijadoras de esteroides y contiene hormonas progesterona estradiol inhibina folistatina y la activina que todas regulan la liberación de la hormona gluteinizante y la hormona folículo estimulante vemos aquí también una imagen microscópica entonces un folículo secundario o folículo antral hemos indicado por la presencia de esta cavidad que se conoce como de antro llena de líquido folicular la proliferación continua de las células de la granulosa va a depender del estímulo de la hormona folículo estimulante el folículo de graf también se llama folículo maduro esta se va a formar por la proliferación de mayor cantidad de salas de la granulosa y de la formación de mayor cantidad de líquido folicular en el antro folicular observa como una protuberancia transparente sobre la superficie del ovario macroscópicamente casi tan grande como el propio ovario tiene un diámetro aproximadamente de tres centímetros el ovario tiene tres casi ocupa toda toda el ovario en el momento de la ovulación el antro folicular es esta cámara llena de líquido formado por la fusión de las gotitas que se formaron entre las células de la granulosa el cúmulo o foro se denomina este cúmulo de células que rodean al ovocito primario y se proyecta de la pared hacia el antro el líquido a manera de un pedestal la corona radiante y la capa de células granulosas que van rodeando al ovocito en este momento con esta etapa de diferenciación se diferencian dos tipos de células de la granulosa estas son las células de la granulosa del cúmulo estas de acá juntamente con las de la corona radiante que dirigen el desarrollo del ovocito y las células de la granulosa de la membrana o parietales estas que rodean periféricamente y forman entonces la cavidad la membrana vítrea es esta membrana que separa que separa a las células de la granulosa de la teca interna la teca interna es celular es invalida por capilares sanguíneos que la nutren a sus células y estas células presentan receptores para la hormona gluteinizante y van secretando la androstenediona que es un andrógeno estos andrógenos penetran en las células de la granulosa y se transforman en estradiol por la acción de la enzima aromatasa la teca externa de tejido conjuntivo denso y regular presenta abundante fibras estromales y también puede haber algunas fibras musculares lisas o sea abundante riego sanguíneo para poder nutrir al folículo en conjunto se denomina glándulas intersticiales aquellas que se forman de los folículos atrésicos que degeneran y estas son secretoras de andrógenos la presión del líquido debido a la formación continua del líquido folicular hace que se desprenda el folículo rodeado por algo de cúmulo o foro y la corona radiante de las células de la granulosa y flota libremente dentro del líquido folicular esperando ser expulsado durante la óvula seo vemos una imagen microscópica fácilmente podemos comprender y ver el tamaño que existe entre el folículo secundario y un folículo de grafo maduro y en este ángulo podemos ver los ovocitos primordiales la ovulación es el proceso de liberación del ovocito del folículo de grafo esta se debe a dos procesos la supresión de la liberación de la hormona folicoestimulante por retroalimentación negativa de la hipófisis y por aumento súbito de la hormona luteinizante por la adeno hipófisis que va a dar lugar a los siguientes fenómenos el ovocito primario libera un factor promotor de la maduración esto hace entonces que el ovocito primario termina su primera división meiótica formándose así un ovocito secundario en cuerpo polar inmediatamente se inicia la segunda división meiótica que se detiene en la metafase y permaneciendo así hasta que pueda ser fecundado y se desprende el ovocito de las células de la granulosa y está flotando libremente el óvulo el folículo de Graff que de tamaño grande presiona la superficie externa del ovario haciendo que esta aparezca como una zona prominente y ligeramente claro que se conoce con norma de estigma y es una zona vascular porque por la presión en esta zona existe la ausencia ya de vascularización además la presencia de la hormona glutenizante ha hecho que alrededor del folículo de Graff haya bastante vascularización haya un filtrado líquido que hace que esta se vuelva esponjosa y eso entonces hace que facilite la liberación del ovocito produciéndose entonces la ovulación y posterior formación del cuerpo hemorrágico o cuerpo lúteo del folículo restante puesto que el óvulo ya ha sido atrapada por la trompa de falopio la maduración folicular por la descripción que acabamos de hacer parecería que el desarrollo de folículo primario a folículo de Graff o hasta la ovulación tardaría 14 días en verdad no es así un folículo primario tarda casi 10 meses para convertirse en un folículo secundario y dos meses para que se produzca la ovulación o sea desde el momento entonces en que comienzan a diferenciarse los folículos primarios en folículo primordiales en folículo primario casi va a demorar un año hasta que uno de ellos llegue a la ovulación por tanto no todos los folículos están en una misma fase de desarrollo ¿sí? y de todos los que están desarrollándose solo uno va a ser liberado cada 28 días y es el que se conoce con nombre del folículo dominante los demás folículos muchos de ellos están en etapa de folículo secundario ya no van a ser ovulados entran en atresia o van a degenerar por tanto solo un folículo de graf ovula que es el folículo dominante a su vez este folículo de graf va a secretar una hormona conocida como el nombre de inibina que detiene la liberación de la hormona FSH por la hipófisis lo cual hace que los otros folículos dependientes de la FSH sufran atresia al no haber el estímulo entonces estas ya no desarrollan el extremo distal de la fimbres del oviducto va a captar el lobocito y lo va a transportar entonces hacia el útero si es que fuese o digo fecundado a nivel de la ampolla una vez que se ha producido la ovulación lo que queda del folículo se conoce con el nombre del cuerpo lúteo y la se colapsa ahí ligero sangrado el coágulo formado en el sitio de la ovulación se cierra y se forma inicialmente un cuerpo hemorrágico o sea llena de sangre al interior esta se va a convertir en un cuerpo lúteo que es una glándula endocrina temporal que va a producir y liberar las hormonas que van a sustentar al endometrio por tanto entonces es una estructura vascularizada formada por dos tipos de células las llamadas células luténicas de la granulosa son las células de la granulosa que se han transformado en las llamadas luténicas granulosas estas constituyen aproximadamente el 80% de estas células son grandes miden aproximadamente 30 a 50 micrómetros de diámetro estas células van a presentar múltiples microvelocidades largas y las organeras casi están totalmente desarrolladas y también van a presentar algunas gotitas de líquido en su citoplasma estas hormonas perdón estas células son las que van a producir la progesterona y van a convertir los andrógenos en estrógenos y las células luténicas de la teca son las células de la teca interna que se transforman en las llamadas luténicas de la teca están situadas en la periferia son mucho más pequeñas son estas células que estoy indicando con el cursor se presentan tan solamente el 20% de la población y miden aproximadamente unos 15 micrómetros de diámetro también producen progesterona y algunas producen estrógenos y andrógenos degeneración del cuerpo lúteo cuando no hay embarazo y hay ausencia de la hormona LH va a ocasionar la degeneración del cuerpo lúteo y esta se va a transformar en cuerpo lúteo de la mixtroaseo pero por contrario si hay embarazo entonces la gonadotrofina coriónica humana secretada por la placenta información va a conservar el cuerpo lúteo y se va a denominar cuerpo lúteo de embarazo que puede crecer hasta unos 5 centímetros y grande y continúa secretando las hormonas necesarias para acompañar a la gestación ¿Qué son los cuerpos aldícanes? Es el cuerpo lúteo de la menstruación que ha sufrido invasión de fibroblastos y se va a tornar fibroso ahí que se ve de una coloración clara blanquecina deja de funcionar este tejido y se conoce como el cuerpo albícanes esto va a permanecer por un tiempo posteriormente va a ser destruida por autólisis que se conoce con la gluteólisis y ¿Qué son los folículos atrésicos? Una vez que se ha producido la ovulación los otros folículos estaban en proceso de maduración sufren atresia y van a ser fagocitados de todos los folículos presentes durante la menarca solo el 0,1 a 0,2 por ciento van a llegar a la maduración total médula del ovario en la parte central aquí formada básicamente por tejido conjuntivo son fibroblastos adheridas a una malla rica de fibras colágenas y fibras elásticas hay abundante vascularización puede presentar vasos linfáticos hay fibras nerviosas que ingresan y existen unas células propias de esta zona que se conocen con nombre de células intersticiales y las células del hílio las células intersticiales son de tipo epitelial por lo que se conocen células epiteloides y estas producen secreción de estrógeno en los mamíferos que tienen por ejemplo grandes camadas estas células forman verdaderas glándulas que se conoce como la glándula intersticial las células del hílio también tienen características epiteloides estas se asemejan mucho a las células de Leydig que contienen cristales de zinc y producen o secretan andrógenos la trompa de falopio denominada también obiducto son estructuras tubulares musculares de aproximadamente 12 centímetros de largo presentan un extremo abierto hacia la cavidad abdominal y otro extremo que está unido al útero es un conducto que actúa como conducto para el transporte de espermatozoides y llegar de esa manera hasta la ampolla donde se produce la fecundación o ir de transportar ese óvulo fecundado hasta el útero presenta cuatro zonas el infundíbulo en la parte más distal está dotada de proyecciones llamadas fimbrias que ayudan a captar el ovocito durante la ovulación la ampolla en la zona más dilatada sitio de la fecundación el ritmo una porción estrecha que va a unirse al útero y la región intramural o intraepitelial o intraparietal está en la pared uterina y se va a abrir en la luz del útero está conformada por tres componentes o tres capas la mucosa la muscular y la cerosa o la mucosa presenta pliegues longitudinales son más notables de la ampolla donde se van ramificando como vemos por ejemplo en esta imagen en círculo están de las ramificaciones que tienen que obstruyen casi en su totalidad la luz de la trompa y hasta muchas veces uno no puede precisar donde está el conducto así es así se ve está revestida por un epitelio cilíndrico simple conformada por dos tipos de células las llamadas células intercalares enclavijas o no ciliadas esta que está indicada por ejemplo por la flecha son células secretoras que proporcionan un ambiente de nutrición y protección al espermatozoide también facilita la capacitación de los espermatozoides y proporciona nutrición y protección al óvulo y si es fecundado entonces aporta nutrientes al embrión además también esta secreción impide que pasen microorganismos hacia la cavidad peritoneal siguiendo el trayecto de vagina útero y trompa y las células ciliadas son células que presentan cilio en su superficie apical que se mueven hacia el útero impulsando el óvulo el óvulo fecundado el espermatozoide o el líquido viscoso al útero la lámina propia que está por debajo del epitelio es un tejido conjuntivo laxo tiene células fibroblastos principalmente hay fibra colágena también vemos la presencia de fibras reticulares y puede haber algo de tejido linfoide o simplemente abundantes células linfoideas la capa muscular está conformada por dos capas de fibras musculares lisas una interna de disposición circular y una externa de disposición longitudinal con abundante tejido conjuntivo entre las fibras la cerosa es tejido conjuntivo laxo con muchos vasos sanguíneos y delimitada externamente por una capa de células planas que es el mesotelio la contracción sítmica de la capa muscular y el movimiento ciliar del epitelio impulsan el ovocito entonces hacia el útero acá atrás una imagen donde se ve claramente la trompa en todas sus en todas sus capas la mucosa pegada por el epitelio vemos aquí claramente la capa muscular interna circular externa longitudinal y finalmente por fuera la la cerosa el útero tiene la forma de una pera se ha localizado en la línea media de la pelvis es un órgano muscular muy robusta tiene aproximadamente unos 7 centímetros de largo 4 centímetros de ancho y tiene aproximadamente 2.5 centímetros de grosor tiene tres componentes cuerpo fondo y cuello el cuerpo es la mayor parte del útero la parte más ancha donde desembocan los obiductos el fondo es la base de la cúpula redondeada que se sitúa encima de la desembocadura de los obiductos y el cuello en la porción inferior circular o cilíndrica estrecha que sale de la vagina y se abre en ella sus paredes están conformadas por tres capas el endometrio el miometrio y una adventicia el endometrio llamada también la mucosa del útero está revestida por un epitelio un epitelio cilíndrico simple formado por células cilíndricas secretoras no ciliadas y células ciliadas por debajo de ella encontramos la lámina propia tejido conjuntivo denso irregular donde encontramos células propias de esta zona las llamadas células estrelladas muy parecidas a macrófagos hay macrófagos hay leucocitos y abundantes fibras reticulares como se ve acá en esta imagen existe también la presencia de glándulas tubulares simples o ramificadas el endometrio presenta dos dos capas una capa funcional la capa superficial de aproximadamente de uno a siete milímetros de espesor en la capa que se va a descamar durante la menstruación y esta está vascularizada por las arterias helicoidales y la capa basal profunda está en contacto con el miometrio es más estrecha tiene apenas un centímetro de un milímetro de grosor también presenta las glándulas que penetran hasta esta zona el componente de tejido conjuntivo que va a proliferar y regenerar la capa funcional durante cada ciclo menstrual esta esta capa no se desprende durante la menstruación puesto que está vascularizada por las llamadas arterias rectas que son ramos de las arterias arqueadas al igual que las arterias helicoidales observamos un esquema de lo que es la capa petrio donde se ve claramente las dos capas la capa funcional que es esta que está coloreada de una coloración ligeramente hilo y esta otra que está en profundidad en la capa basal la capa basal es más estrecha no se va a desprender durante la menstruación porque tiene una irrigación independiente por las arterias rectas estas que son ramos de las arterias arcuatas y por tanto esta permanece indemna en cambio la capa funcional que es la más gruesa donde se observa la presencia de estas arterias que son las arterias helicoidales que se han desarrollado a partir de las arterias rectas llegan hasta la superficie donde se ramifican o se capilarizan y forman la llamada zona compacta donde también encontramos el cuello y la desembocadura de las glándulas tubulares simples en cambio la capa esponjosa tiene abundantes vasos sanguíneos en forma de espirales las glándulas se hacen muy tortuosas por la presencia de la secreción igualmente también el estroma de esta zona se edematiza las celas están bastante separadas así semejando mucho a una esponja por lo que se conoce con el nombre de la capa esponjosa el miometrio esta está conformada por musculo liso dispuesta en tres capas una capa interna y una capa externa longitudinal y una capa media circular esta capa media tiene abundantes riego sanguíneo como se ve acá los vasos sanguíneos por lo que también se conoce el estrato vascular el tamaño y número de las células musculares depende de la concentración del estrógeno por tanto son estrógeno dependientes por tanto por acción de esta hormona muchas pueden sufrir atrofia o sea disminuir de tamaño apoptosis sufrir una destrucción una hipertrofia aumentar de tamaño o una hiperplasia aumentar de número estas células muchas veces no se diferencian pero en las capas muchas veces no se diferencian claramente puesto que la dirección van entremezclándose aquí por ejemplo vemos esta capa si está muy definida en cortes transversales en la parte circular pero sin embargo vemos también en la capa interna y lo propio en la capa externa la contracción de estas fibras ya tienen o se presentan en diversos periodos así por ejemplo la contracción durante la menstruación para expulsar la sangre con el interior puede producir dolor en algunas mujeres durante el parto estas fibras se contraen de una manera potente y rítmica o sea se van contraendo cada cierto tiempo y en forma armónica todas ellas para expulsar el feto esta esta es debida a que el miometrio y las membranas fetales producen prostaglandinas que son productores o sea que son las que estimulan la contracción es una hormona paracrina y también esta contracción es producida por la liberación de la ocitocina una hormona producida en la neurohipófisis una vez que se ha producido por ejemplo la liberación del feto o el parto las prostaglandinas la ocitocina siguen produciendo la contracción aún después del parto para poder contraer las paredes uterinas y también posterior al parto producir la eliminación de la placenta la cerosa o adventicia es la parte periférica aquí vemos ahora la totalidad de la pared del útero está aquí la la cerosa o adventicia vemos acá cerosa el útero está inclinado en sentido anterior y está frente de la vejiga por esta ubicación la parte anterior que está en contacto por la vejiga o está descubierta por la vejiga se conoce con nombre adventicia y a esto se la conoce como de la zona retroperitoneal del útero en cambio el fombo la parte posterior del útero está descubierta por cerosa que es un tejido conjuntivo laxo y una capa de celas mesoteliales planas y a esta parte se la conoce con nombre de la célula o de la zona intraperitoneal vemos acá entonces ahora una imagen en la tótera del útero vemos acá entonces el embometrio de la capa funcional más o menos de acá para arriba esta es la capa basal que no se desprende vemos claramente acá la disposición de las fibras musculares lisas interna externa longitudinal la capa media fíjense la gran cantidad de vasos sanguíneos que presenta y finalmente por fuera vemos acá el mesotelio es posible inclusive ver acá en la parte más externa las células planas el cuello de útero también se conoce con nombre de cervix es el extremo terminal cilíndrico del útero que sale a la vagina en esta imagen el cuello de útero ahí está la vagina el fondo de vagina su luz o el conducto está revestido por un epitelio cilíndrico secretor secreta moco en cambio la porción vaginal está revestida por un epitelio escamoso plano o epitelio escamoso plano no queratinizado similar al epitelio que revista la vagina la pared del cuello de útero consiste en tejido conjuntivo como vemos acá colagenoso hay abundantes fibras elásticas y poco músculo entonces a medida que va descendiendo a medida que va formándose el cuello de útero entonces van disminuyendo las fibras musculares y solamente vemos abundante fibra elástica y colágeno las glándulas cervicales que se encuentran a nivel de la lámina propia de la mucosa que se viste en el conducto son secretores secretan un líquido celoso viscoso que está regulada por la hormona progesterona durante el parto se produce la hormona llamada relaxina que induce al alisis de las fibras colágenas y esta produce el ablandamiento y la dilatación del cuello de útero para que de esa manera pueda entonces expulsar o salir del feto esta es una imagen donde se ve la transición del epitelio el epitelio cilíndrico que reviste el orificio y el epitelio estatificado plano no queratinizado que reviste la porción externa vaginal del cuello de útero estamos ahí en esta zona aquí el epitelio cilíndrico y de por acá cambia para el epitelio plano reviste todo el orificio externo del cuello de útero es justamente esta zona de transición donde puede ocurrir las anormalidades celulares donde las células pueden producir hiperplasia unaplasia y de esa manera alterarse y producir por ejemplo células malignas y aparecer por ejemplo un cáncer del cuello de útero en situ en la citología vaginal llamada también la técnica de Papa Nicolau es un recurso diagnóstico que nos permite detectar células anormales del cuello de útero que podrían presentar un cáncer cervical para esto se hace el frotis de Papa Nicolau o sea se van raspando las células del cuello de útero y se hace un examen bajo un microscopio para determinar la presencia de enfermedades u otros problemas esta imagen estamos viendo en un cuello de útero en posición de litotomía y expuesta mediante un espéculo que es un instrumento que se utiliza para poder ingresar al medio de la vagina y es así como se toma la muestra una espátula y esta se la hace un frotis en un portaobjetos y coloreado con el colorante del Papa Nicolau pues podemos observar los diferentes tipos de células que se pueden observar y así por ejemplo las células superficiales se ven de esta manera son acidófilas o pueden ser vasófilas o pueden ser intermedias o pueden tener esta forma como se llama aquí en forma de células naviculares las células vasales se van a apreciar de esta forma y entonces es así como se ve estas células por esta tensión y un sintólogo experto fácilmente puede identificar comparando con estas a las células anormales y de esa manera poder predecir si es una aplasia anaplasia o ya son células malignas para eso sirve entonces la citología vaginal o la técnica del apanico lado el ciclo menstrual bueno vamos a quedar aquí porque todavía nos falta bastante por desarrollar y vamos a continuar la próxima clase entonces quedamos aquí jóvenes será hasta la próxima clase y